En este vídeo veremos cómo podemos escribir sobre lo que tenemos proyectado en la pantalla. Para eso utilizaremos o veremos dos opciones. Una, el software propio que trae el monitor y otra, el programa Qtouch, del que ya vimos algo del software de escritura. Bien, el software propio del monitor se activa apoyando dos dedos en cualquier lado del monitor. De esa forma nos va a permitir escribir sobre cualquier cosa que tengamos proyectada. Es un software muy básico en el que podemos elegir el color. Si lo pongo en rojo me escribiría en rojo, verde. Podemos elegir el color y tenemos las opciones de borrar. Si clico en él me borrará todo lo que he escrito. Vuelvo a hacer algo para tener algo con lo que ver. En esta parte de arriba, si clicamos en este icono de la parte de arriba, nos va a abrir el software de escritura del monitor. Lo vemos. Nos abre el software del escritor, propio del monitor, para escribir, que ya lo hemos visto anteriormente. Acordaros de que tendríamos que activarlo de esta manera. A veces aparecen estas dos rayas, pero luego no quedan reflejadas. Tenemos otro icono, que es el de la cámara de fotos, con el cual, si nosotros hemos marcado algo y lo queremos guardar, nos hace, nos crea una instantánea de aquello que hemos marcado, del monitor entero. Bien. Vamos a pasar, para quitar, para quitar esta escritura en el monitor para que nos desaparezca, esta serie de iconos tendríamos que clicar en la parte central en la que pone EZ. Y aquí lo utilizaríamos de forma normal. Si nos vamos a la proyección en el monitor de un dispositivo cualquiera, bien, vamos a minimizar esto, tendríamos la misma opción, la de poder escribir en el color que nosotros decidamos. Bien, vamos a ver, si queremos recuperar en la imagen que hemos fotografiado con el primero de los software, vistos con el propio del ordenador, que era este, tenemos que ir a la carpeta, donde están las carpetas, al icono donde están las carpetas, y dentro de él tenemos que ir a una carpeta que se llama Screenshots. Que sería esta, está dentro de otra carpeta que es la de imágenes. ¿Vale? Vamos a ella y aquí veríamos las capturas de pantallas realizadas con este software. Nos dice con qué programa lo queremos abrir y esta sería la última carpeta, la última captura realizada, la que hemos realizado al principio del vídeo. Vemos la otra opción que es la de el poder escribir encima de aquello que estamos viendo con el software Qtouch. Lo vamos a ver rápidamente porque sí que lo hemos visto en alguna otra ocasión. Bien, en este caso lo que tendríamos que hacer, este es el software de escritura Qtouch, tendríamos que minimizarlo desde el icono Control. Y de esta forma vamos a poder elegir el color con el que queremos escribir y a partir de ahí escribiremos. Este software nos va a dar muchas más opciones que el anterior. Lo que ocurre es que hay que abrirlo y minimizarlo. De esta forma vamos a poder cambiar el color, vamos a poder utilizar el ratón, vamos a poder borrar de diferentes maneras. Si queremos ir borrando trozo por trozo, nos va a dar más opciones. El otro es un software o una manera de escribir encima del monitor más sencilla. Y en un principio estas serían las dos formas de escribir sobre aquello que tenemos proyectado en el monitor. ¡Gracias!